buenos días voy a dar un diferente teca de tips hablar sobre un curso que tengo desde hace cuatro años que fue la última vez que lo ofrecí en 2016 sobre habla invertida sobre flip classroom también disculpas por no hacer uno el viernes realmente llegué a la conclusión que es puro cosa voluntario y realmente estaba cansado tomé el día el viernes tomé el día de trabajo para descansar entonces realmente saque un tec de tips y se dio coffee pero no hice tec de tips pues quiero hablar de esa sesión va a empezar en agosto el 10 de agosto está modelado en un versión del curso que ofrecí en 2016 y aquí está la agenda de los mil 16 y el plan era pues hicimos siete módulos de unidad cero que es arrancar y una de seis que cerrar 1 2 3 4 son los pilares de flip y 5 es planear tu mera la se flip en el 2016 había una agenda de lunes a domingo no estoy tan seguro que si lo voy a seguir exactamente así pero lo pueden investigar también depende de mi agenda de clases que tengo que revisar mi agenda de clases para agosto porque también empiezo clases el día de agosto pues aquí está la agenda son siete semanas y la agenda está ya en otro open en flip 2016 hay un puzón para inscribir para la versión en inglés uno para la versión en español entonces lo pueden dar click subscribe déjame dar un demo a quien a ver con esto te va a abrir que no soy un robot no soy un robot estamos buscando coches ocho ocho hay un coche ahí creo ya ya lo pase no soy robot y confirmar y te va a mandar esa confirmación eso implica que ya estás en mi lista de correo electrónico y apascar si tienes que entrar tu propio correo electrónico vas a tener un correo que dice que estás como miembro del open flip a ver si puedo encontrar ese correo en ese momento lo que ya llegó lo voy a abrir listo y lo que pasó a confirmar es que ya llegas a esa confirmación ya estás en la lista de posible candidatos llegando más cerca la fecha les voy a mandar correo esa versión en inglés esa versión en español hay información sobre lo que es un MOOC de excelente dos vídeos por Dave Cormier what is a MOOC success in a MOOC y para más información me pueden contactar por twitter a las versiones previas ya existen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hice seis no es un curso que voy a calificar tareas es un MOOC vamos a aprender juntos para versión en español espero espero hacer lo que puedo para buscar recursos en español pero a lo mejor va a ser más trabajo de comunidad de buscar otros recursos en español para las sesiones vamos a tener unos invitados cada semana de expertos y también pues cada uno van a hacer una reflexión sobre cada actividad la estimación de tiempo a la semana para hacerlo puede ser entre un par de horas cinco o ocho horas la verdad depende lo que quieres meter otra vez no voy a traer un certificado de pasar el curso es una oportunidad de aprender sobre habla invertida con nosotros juntos entonces los invito adelante en entrar a theopenflip.com siga ahí abajo como siempre abierto comentarios o sugerencias de videos de ser para para mi canal y para mi lista de videos sobre The Get You Tips y muchas muchas gracias por llegar y escucharme espero que los veo ahí en el curso de openflip.com muy bien gracias